Con el profeta Aturo Arriba 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 Creo que me han echado La bendición por la mano izquierda Porque estoy cruzado Suelta que suelta Y es de la más profunda historia Que me ocurrió en toda mi vida Y eso a mí no se lo olvida Y ahora me gritan Voy a bajar el pobre diablo Y camisa ya me encantó Un reto todo el tiempo Por despegar tu sufrimiento Y lo que encuentro es más tormento Suelta, suelta Suelta, 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 suelta Y mi volvera Con este ritmo ¡Vamos, dice! ¡Oh! ¡Silencio, masal! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡No voy a la mujer! ¡Todo el mundo con la mano arriba! ¡Todo el mundo con la mano arriba! ¡Venga, vamos a hacer la mano! ¡Arriba! 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 J尺 de hue a baja ¡Paja lava! ¡Paja! 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 ¡Pajaalo mas! ¡Pajaalo mas! ¿Usted quiere el champeta? ¿Quiere el champeta? ¡Ahhh! ¿Sí o no? ¡Entonces qué es lo que pasa? Estamos con lui amigos ¡Dónde están las mujeres! ¡Arriba! ¡Una bulla! ¡La mujeres! ¡Vamos! ¡Compadre Wiccan, mi compadre Namibuy! ¡Vamos a hacer un pasecito! ¡Vamos a hacer un pasecito! ¿Qué? ¡En Cartagena! Achando de aquí a ti hasta pegados, eso dice que Horseman. De hacerlo allá pa allá pa acá. De aquí pa allá pa acá. De aquí pa allá pa acá. De aquí pa allá pa acá. A la cuerda atrás todo el mundo haciendo su mamá y que no lo haga. A la una, a la dos. Y a la three, a la three. Donde atrás. De aquí pa allá pa acá. ¡No aguanta, ahuanta, ahuanta, ahuanta! Aguanta, no, no, todo el mundo, 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 todo el mundo. Súbele, 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 súbele. De allá pa' allá pa' acá, de aquí pa' allá pa' allá, de allá pa' allá, de aquí pa' allá pa' allá. Ya que la mocha se pasó, que se quebró, que se quebró, y el pedacito que le dio. ¿Dónde estaba el ranquillo un interior? Compadre, compadre rata, usted sabe. Muéstramele, 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 muéstramele a la gente que usted sabe. Vaya que ricura, vaya que peluque, mira que vacile. Vaya que ricura, vaya que peluque, mira que vacile. Ok, ok, parece que este es Matiame un flow. ¿Dónde están los hombres que mandan en la casa con la mano arriba? Con la mano arriba, con la mano arriba los hombres. La verdad que me siento, me siento un poco incómodo. Me siento incómodo porque la gente está como, como apagada. ¿Quién es la carpeta, sí o no? Entonces vamos pa' encima. Pon la dos, pon la dos. Saludando, saludando al patrón del escorpión, mi compadre César, me cago, hombre que vale. El junkie y César, la misma, la misma sangre, compadre. Eso va, compadre Arturo, compadre Rata. Échale candela, vamos pa' encima. ¡Vaya que coja! Yo de mi casa, por amor de mi tontería Yo le mandé de un denuncio, allá en la fiscalía Yo le mandé de un denuncio, allá en la fiscalía Chamba, vamos pues sí Que tuvieron mis rendimientos Yo he quedado de cosito, ya no me pides que me vaya Yo le vuelvo a avisar tu canta No se la piso, Wicca, no se la piso, no, mi guay Y mi canta yo le pido, por favor Yo le mandé de mi causa, que si me voy de mi casa Que no se da por tontería Yo le sigo hoy de mi casa, que no se da por tontería Luis Avila, viní por fea Los consentidos, la mueren con la mano arriba, 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 arriba Oh pareña, el rayero de moda Voy a llevar la guía, ay qué canción Con un canto de tristeza y un bajo de alegría Al crecer bien estaré preso, hoy no voy a ver más la luz del día Porque estaré preso, hoy no voy a ver más la luz del día Oye que poco Se suelta, 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 suelta Ti me diré Acuijo, pitu HIM Me tienen amenazado, aconfogado y sin cuidado Uy, que poco Ay, no me presiones Arriba, 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 arriba Ay, no me presiones Con la fiscalía, son tonterías Me dicen que no respeto, aunque los insulto Y que soy el necio Me tienen amenazado, aconfogado y sin cuidado Suelta, suelta A ver, muestra a la gente Ay, no pare Cha, cha Dale la pata al público, dale la pata al público Abre la pierna Ay, cha, 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 cha Abajito, abajito Suavecito, suavecito Échale, échale, échale Échale, échale, échale Échale, échale Échale, échale Listo, lujete Listo, échale Al pensar que estaré preso No voy a ver más la ludería No le tengo miedo A la fiscalía, son tonterías Ay, 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 ay Y un salto de triste Con la punta negra Al pensar que estaré preso No voy a ver más la ludería Y que poco Y que poco No le tengo miedo A la fiscalía, son tonterías Yo creo que la gente que está con el escorpión